el promedio de lo que gana un artista independiente no sé si lo tenemos y si no, no pasa absolutamente nada el promedio de lo que gana un artista independiente que son 10.000 euros, o sea, menos de 10.000 euros al año y este es el problema, hay artistas que consiguen con el sudor de su frente resultados, comunidad, pero luego están dándolo todo para generar menos de 10.000 euros al año y te hablo de artistas con talento, ahí lo tienes, esto es muy interesante esta es la misión, una de las misiones del e-manager ¿por qué esos artistas, a pesar de llenar salas, de conseguir resultados generan pocos ingresos? porque no saben hacerlo, y yo entiendo que no sepan hacerlo esto ha cambiado de manera rápida pero por eso esos artistas están esperando como agua de mayo que un e-manager llegue a algún tipo de acuerdo con ellos para, por supuesto, ahora que no hay conciertos y cuando los haya, porque no va a ser todo como antes pues tengan diferentes fuentes de ingresos pero eso no puede ser, un artista que tiene comunidad en las redes sociales que genera ya, de alguna manera, ingresos eso es lo más difícil comenzar a generar luego hay que saber escalarlo y eso, de verdad, es una de las grandes ventajas del e-manager y después, otro pequeño gráfico de por dónde llega el dinero a los artistas hoy en día para que veas cómo hay un territorio interminable es un gráfico, no es otro gráfico a ver si lo tenemos por ahí de por dónde llega el dinero vale, bueno, pues evidentemente llega del streaming del consumo de streaming de las obras musicales de la venta de merchandising de los conciertos pero hay algo que le podría dar muchísimo más ingresos a un artista no con mucha comunidad sino comunidad cualificada vamos a buscar artistas que tengan conexiones verdaderas con su público porque con 20.000, 10.000 seguidores reales se pueden generar ingresos entonces el talón de Aquiles en la industria de la música está en que no sabemos cómo conseguir un retorno que vaya más allá de la conexión entre las personas que están en las comunidades de los artistas por eso el e-manager sí que tiene ese tipo de habilidades ¿qué pasaría si estos artistas tuviesen la figura del e-manager? es una grandísima oportunidad la que hay ahora por delante una profesión altamente demandada ya te ofrecía antes, viste el gráfico de la adopción cómo empieza el público a conectar con el artista y si ese artista cuando hace su primer trabajo llega a tener el refuerzo de un e-manager puede atacar un poco más al gran público ahora para demostrarte que se pueden hacer cosas diferentes que se pueden hacer y monetizar propuestas experiencias por ejemplo con internet te voy a... a ver si podemos poner en pantalla imágenes de un evento que hice junto a los colegas de la agencia ITO con un artista español con David de María vendimos 500 entradas acotado el territorio y esto no fue un concierto online fue una experiencia online se agotaron todas las entradas un día antes del evento pasaron cosas especiales el público era el protagonista con el artista desde el minuto en el que adquieren la entrada porque iban a un grupo privado en Telegram el artista iba subiendo contenido exclusivo en ese grupo privado el público iba construyendo ese evento que veis en imagen el artista interactuaba y el público también participaba en todo momento esto se llamaba Pure Stage es un evento que no tiene nada que ver con un concierto el artista por supuesto que cantó pero el público siempre tenía la sensación de que algo podía pasar y bueno se tuvieron ingresos interesantes es una muestra de verdad de cosas que estamos haciendo que dan luz a una industria musical que necesita explorar nuevos caminos y salir de oye si no hay conciertos me cruzo de brazos y espero bueno ahí vemos imágenes de parte de esas 500 personas en un plató de televisión donde hicimos ese evento y Gracias por ver el video.